Estamos viviendo esta jornada con parte de los jóvenes, no todos los jóvenes, porque Cochabamba se caracteriza también por ser una iglesia joven. Pero con estos jóvenes queremos rezar, reflexionar, pensar que en esta jornada y este día de Domingo de Ramos sea para nosotros una propuesta de alegría, de paz y que nosotros podamos transmitir también a todos nuestros hermanos esta alegría del Evangelio que el Papa continuamente nos está reflejando. Un mensaje que ellos de verdad, jóvenes, ustedes que manifiestan esta alegría, pueda ser contagiosa para los demás, teniendo a Jesucristo y proclamándolo como Rey de nuestras vidas. Háganlo conocer a todos los demás, no tengan miedo a Él, como decía también el Papa Juan Pablo II. Abran las puertas de su corazón a Cristo nuestro Señor. Bueno, la camioneta no tiene lo alante, el silibín está dañado.